El desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Cíclope Polifemo, espera su próximo festín de carne humana. ¡Comienza! Los espartanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los esforos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Comienza! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Es mejor quebrarme! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan dos mil favores! 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 ¡Faltan dos mil favores!